Estoy llorando, mi vida Todo se nubla en el rey delón Ella se fue con un niño pico En un forn fiesta va Y un jersey amarillo Con el baño de los ropas En un forn fiesta va Con la venganza de marina Con la venganza de cuello Que te pongo pica pica Siempre en el amor Recuerda ya mi chica Que te vengo a ser Siempre el dolor de la vida Siempre en el amor Recuerda ya mi chica Que te vengo a ser Siempre el dolor de la vida Que te vengo a ser I am a ser I am a ser Con el dolor de la vida Que te vengo a ser Y me voy a aprender ¿Por qué? Y me voy a aprender ¿Por qué? ¿Por qué? Fierna para ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo preparado Lo que más querida No va a ver a conmigo Volverá tu vida Sube el amor Me vuelve a mi abriguita Me vuelve a volver Me vuelve a volver Me vuelve a volver Sube el amor Me vuelve a mi abriguita Me vuelve a volver 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 Gracias.